Muy buenas tardes Juanes, bienvenidos a canal de Playa Venedo, soy Durán y aquí os traemos el capítulo, no, la parte número 7. Ah bueno pues, pues si había hecho el capítulo, pensé que no habíamos terminado el capítulo anterior, pero pues no ha dado 2 metros más. ¿Qué dice este? Nada tío, que cariño, nos tienen. Venga sube, estamos sin munición, voy con un RPG, a esto a Curvo le encantaría. Y vamos a ver, va, a ver que pasa aquí, que historia nos cuentan. A ver, era el puto amo, tío. Vale, Lugo, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A un ejército? Más o menos. No jodas, ¿cómo nos salimos de esta? Tal vez, igual. ¿Qué es lo que es? Sí, móntalo. ¿Estás de coña, verdad? Es fósforo blanco. Sé bien lo que es. Ya habéis visto lo que hace, no deberíamos saber. Tal vez no haya otra opción. Siempre hay otra opción. No, no la hay. ¿Qué quieres, tío? Walker, apunta y dispararemos. Sí, sí, guay, guay. Déjame que esté un vistacillo, que creo que no voy recogiendo los papelitos estos. Mirvan, ¿dónde estás? Bueno, que esto... Disponte a disparar. ¿Es una orden? Sí, así es. Bien. Ahí va la cámara. Cámara activa, señor. Sistema de tiro operativo. ¿Listos? Sí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Ya sé cómo se mueve, tío. Es aquí donde no tengo que disparar. Ah, como me jodan la cámara se acaba el chisme, claro. ¿Este quién es? ¿Este, este? Vamos, este aquí. Vamos. Vamos, aquí se ha ligado. Salía parda. Salía parda. Pues es que era un... Qué suerte hemos tenido que encontrar el armista este ahí, tío. Vamos. Vamos a matar a los dos de un tiro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, esa la hemos liado. Esa la hemos liado. Nadie se mueve. Ya está. Es verdad, Walker. Vale. Se acabó. Vale, tío. Te hemos liado, parda. Bajemos. Quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos. Vale. ¿La que has liado? ¡Muy! Vale, ¿qué hemos liado ahí, tío? Deja de hablar. ¿Qué has dicho? Sí. ¿Y por dónde? ¿Y por dónde? Venga, tío. Venga, tío. No, ve. Yo solo... Yo solo que me mato, tío. Vamos. Ya ha muerto. Mato, tío. Tío. ¿Qué haces? ¿Algo aún es? En un momento Vamos a pasar a este ¿El qué? ¿Qué? ¡Oh no! ¡Ahí va! ¿Que han matado a todos los civiles estos también? ¿Esos son... civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento Los sacaron del nido ¿Los derrotaron de la tormenta? ¡No! Esos no pueden ser los civiles secuestrados No es posible Buena onda Sí lo es Por eso, oculta, atacó a este lugar No quería la puerta Intentaba rescatar a su... ¡Esta es tu partida! ¡Esta es tu partida! ¡Esta es tu partida! ¡Una vez, no lo sigo! ¡Esta es tu partida! ¡Señor! 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 Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho. ¿Me acompañáis o no? Madre, tío. Esto al final se le va a la valla. ¿Qué os jugáis? Bueno, ya no lo han encontrado. Venga, vamos. Venga. Nadamos. Si, 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 si. Agáchate, agáchate. Nos pillan. Ahí, 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 ahí. Ahí. Quédate ahí, hombre. Venga, va, tío Va, tío, esta vez no se cubre Bueno, no se tiene que cubrir Venga, va, que le voy a pillar por ahí Venga Venga Oh, ya eres tú Toma ahí Que no tengo armas Venga, hombre, que no tengo armas No tiene la escapatoria, elimínalos Vamos a ver Eh, están los cabrones estos Vamos Un montón de armas, tío, esta gente Vamos a ir ahí 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 Cabrones, tío, que no lo puedo hacer yo todo Vamos, tío Así que no No ayudáis Madre mía, tío Voy salvado con vosotros, tío De verdad que voy salvado Y entre que él no se cubre Y vosotros no me cubrís Madre mía, tío Que desastre, tío Empezad a buscar A lo mejor encontramos algo que nos indique qué es lo que pasa Mapas, brechos, muestras No, seguro que hay algo más arriba Comprobad los cargadores A saber qué habrá arriba No será peor que lo que dejamos fuera Eh, cuidado, Lugo No, no, tiene razón Lo que ha pasado fuera no es de recibo, Lugo Pero nos vimos obligados a ello Y ya sé quién fue Preparaos A ver qué tal se nos da ¿Qué coño? Fásforo, en serio espero no volver a ver esta mierda en mi vida. Fijaos, chapas. ¿De quién? El alto mando de Conrad. Conocí a estos hombres. Oíd. Sabe que estamos aquí. No logré inspirarnos. Organizaron un motel. Una estupidez en un lugar así. No lo escucho. Vieron lo que consideraban necesario. Pero para poder mantener el orden, había que dar ejemplo. Vale, ahora tengo gente que se le va a las chotas. Coronel, soy el Capitán Walker. Capitán Walker. Sí, me acuerdo de ti. Kabul, te parece recordar. Una actuación admirable, dadas las circunstancias. Coronel, por favor. ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia, Capitán. Oye. Todo está al borde del abismo. Aunque eso ya lo sabes. El resto tendrás que verlo por sí mismo. Bienvenidos a Dubai. Venga, salga fuera, Capitán. ¿Qué sucede, Walker? Nos equivocábamos. El locutor no manda en Dubai. Solo es un lacayo. ¿Qué insinuas? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. Vale. ¿Y qué hacemos? Seguirle la corriente. Por ahora. Bueno, chicos. Pues nada. Hemos hecho otro capítulo más. Aquí lo vamos a dejar. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta luego, chavales!